Bueno, y en medio de la tensión que se vive dentro de la comunidad universitaria por los recientes actos de violencia y la nula respuesta de los vigilantes de la institución, pues que cómo van a responder con este animal al frente, salió a la luz un video en el que se observa a un vigilante agrediendo a un alumno de posgrado, y todo debido a que presuntamente se había estacionado en un lugar prohibido, para eso sí son buenos. Y quiero que me repitan, ¿qué les van a dar por llevarse mi carro? Hace unos momentos me acaban de decir que les van a dar una comisión, me lo acaban de decir, ¿qué te van a...? ¿Me puedes repetir qué me dijiste? ¿Qué te van a dar? No, ustedes lo dijeron, no, repítemelo, 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 me dijiste, sí o no, sí, nos van a dar una comisión por llevarnos tu carro, contéstame. No caigan en esto, no caigan en eso. Me acaba de tirar mi teléfono esta persona, ahí está su cara, para que tengan cuidado con él. Para eso sí son buenos, pero bueno, ¿qué puede usted esperar de estos animales teniendo el jefe que tienen o por lo menos el secretario general del sindicato? Pues es lo mismo, ¿no? Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.